Señor, si es la inicial de mi destino, si no puedo olvidar la siesta muy buena o el azul de este paisaje indino, si es una hermana que salió al camino como una bendición para mis reinas. Yo quiero ser de mis ensueños vanos dos hemisilios de tus labios rojos y traer de mis líricos arcanos alburas de marfil para tus manos y nostalgia de mar para tus ojos. Música Hecha de ritmos, de anomas y cristales, Ella es quien hace despertar el día. Por ella se abren puentes madrigales, Amanece con perlas los rosales Y tienen las alojas melodías. Música Música Música